Taza, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express. Taza, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy express. Taza, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express. Taza, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express. Chau, chau. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy express. Chau, chau. Chau, 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 chau. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco,